¿Cuántos de ustedes han querido hacer ejercicio de manera sostenida? ¿Cuántos de ustedes se han inscrito en el gimnasio pensando en asistir con cierta frecuencia? ¿Cuántos lo han hecho como querían? A veces cuando nos ponemos una meta tan grande como cambiar un hábito, se nos hace muy difícil cumplirla, aunque sepamos que sea beneficioso y hasta necesario para nuestra salud. Por eso, como doctor e investigador, me he pasado la vida intentando crear estrategias de prevención para mejorar la salud de las personas, pero sin que les cueste mucho esfuerzo. En ese afán por encontrar soluciones, nos propusimos investigar sobre la enfermedad número uno en la lista de contribución de muertes a nivel mundial, la hipertensión arterial. Muchas veces es referida como una enfermedad silenciosa, porque sus síntomas no son tan llamativos. Sin embargo, está fuertemente ligada a otras enfermedades más graves, tales como el infarto cardíaco, el derrame cerebral y otras fallas del corazón. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Para eso, quiero que entiendan el trabajo del corazón. El corazón es el responsable de bombear sangre. La sangre contiene glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Ese oxígeno que viaja por la sangre es el que nos permite respirar, movernos, pensar. Al fin y al cabo, es el que nos permite vivir. Sin embargo, algunos de nuestros hábitos cotidianos hacen que para el corazón esa tarea sea difícil. ¿Cuáles son esos hábitos? Primero, no hacer ejercicio y tener una vida sedentaria. Entonces el corazón no está entrenado. No está entrenado para bombear sangre de manera eficiente y se tiene que esforzar más de lo normal. Segundo, consumir grasas en exceso, que hace que las arterias se obstruyan, lo que complica el flujo de la sangre. Tercero, la sal contiene sodio. Y consumir mucho sodio por días, semanas, meses y años hace que nuestro riñón se sobrecargue de sodio y hará que el corazón deba esforzarse más. Ese esfuerzo adicional constante y persistente se traduce en lo que conocemos como hipertensión arterial. Ahora, cuando los pacientes van a buscar ayuda de un especialista y se les diagnostica con hipertensión arterial, los médicos les van a decir, haz más ejercicio, reduce tu consumo de grasas, come menos sal. Simple. La medicina es simple, pero la vida real no lo es porque cambiar hábitos es muy difícil. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar a disminuir la hipertensión arterial sin que refiera de mucho esfuerzo? Conociendo las causas de la hipertensión, decidimos enfocarnos en ayudar a las personas a reducir su consumo de sodio. Queríamos hacer esto sin que implique un gran esfuerzo. Nuestra meta era intervenir a nivel comunitario, ya no uno a uno, sino con muchas personas a la vez. Nos propusimos para ello hacer un experimento. Ya sabemos que cuando una persona que tiene hipertensión arterial y baja su consumo de sodio, baja también su presión arterial. Si esto sucede con aquellos que ya tienen la enfermedad, ¿qué pasará con aquellos que no están enfermos? Entonces nos enfocamos en crear una sal con menos sodio, pero que se usara todos los días. De hecho, ya existen sales con menos sodio en el mercado. Ahí está el reto. La información existe, pero como en el caso del gimnasio, el cambio de hábito es lo que importa. Necesitamos que las personas se enganchen de manera sostenida con el hábito. Tuvimos que afrontar dos retos muy importantes. Primero, el sabor. ¿Cómo lograr que el sabor no resulte afectado? Segundo, lograr que este nuevo producto, la nueva sal, sea atractivo. Para el caso del sabor, empezamos a hacer nuestras pruebas cocinando con distintos niveles de sodio, para ver si notaban algún cambio. Recuerden, la sal regular, aquella que usamos diariamente en casa, tiene prácticamente 100% de sodio. En el mercado ya existe una sal con 50% de sodio y 50% de potasio, pero en ese extremo, a nadie le gusta. Tiene un sabor metálico muy marcado. Encontrábamos en estas pruebas que las personas no se daban cuenta de la diferencia en el sabor si reducimos el sodio hasta 66%. Entonces, decimos crear una sal que tenga 75% de sodio, suplementada con 25% de potasio. Con la nueva sal lista, nos preocupamos por hacer que el producto se use. Para eso desarrollamos una estrategia de mercadeo social que incluía a un personaje de la zona. La llamamos Liz, una mujer con quien la comunidad se sentía identificada. Queríamos que la sal Liz llegara a todas las casas. Con esto definido, el sabor y el producto, realizamos un estudio experimental con casi 2.500 personas en 6 comunidades de Tumbes. ¿Por qué Tumbes? Se preguntarán. Y la respuesta es que es uno de los departamentos del Perú con mayores tasas de hipertensión arterial. Les pedimos a la señora que nos dieran la sal que tenían en casa y le entregamos la nueva sal Liz. También les dimos un nuevo envase para guardar la sal y una cuchara medidora. Más adelante, si necesitaban más sal para su uso cotidiano, se la hacíamos llegar. Ahora, cada 3 meses, durante más de 2 años, hicimos mediciones de presión arterial de todos los pobladores, casa por casa. ¿Qué encontramos? Los resultados nos dieron muy buenas noticias. Permítanme explicarles. En promedio, en toda la población, logramos reducir, bajar la presión arterial. Ahora, este efecto fue mucho más notorio en aquellos que ya tenían hipertensión arterial al inicio del estudio. Unas 500 personas. Y en ellas, la presión arterial se redujo en dos puntos. Este efecto fue mayor que en toda la población. Y no solo eso. También logramos reducir los nuevos casos de hipertensión. Aproximadamente 2.000 personas no tenían hipertensión al inicio del estudio. Y se esperaba que aparecieran nuevos casos. La cantidad de casos nuevos de hipertensión arterial fue la mitad en el periodo usando la sal LIS que en el periodo usando la sal de todos los días. Estábamos felices con el resultado. Pues a través del uso de la sal LIS habíamos logrado una solución que era fácil de implementar. Que abordaba cambios de hábitos de manera sostenida. Y que tenía un impacto comunitario. Imagínense, si todo el país y todo el mundo transita esta nueva sal, tendríamos un 50% de menos casos nuevos de hipertensión arterial. Estos resultados son excelentes noticias. Son buenas noticias para toda la población. Imagínense, significan menos enfermos. Menos necesidad de usar medicinas. Y por ende, menos requerimiento de especialistas y doctores. Que no tenemos muchos. Como habrán notado, para un sistema de salud tan agobiado como el peruano y el de muchos países, esto es un alivio. Esto es un gran alivio. Algo tan pequeño como disminuir el contenido de sodio en la sal que usamos todos los días, tiene un impacto gigantesco en nuestra salud a nivel individual, comunitaria y para el sistema de salud. ¿Qué pueden hacer ustedes desde hoy? Ustedes pueden realizar este cambio de manera muy sencilla. Pueden tener la sal LIS en sus casas. Les doy la fórmula. La sal LIS es suya. Solo deben mezclar 500 gramos de una sal regular con 500 gramos de una sal que contiene 50% menos sodio. Con esta fórmula, no tienen que sufrir mucho enganchándose con el cambio de hábito. Hagan su mezcla y sin darse cuenta, estarán comiendo menos sodio. Úsala en casa. Úsala todos los días. Úsala todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!